Y se presentó el nuevo documental de Goya Producciones Los Caminos de Jesús que busca difundir la fe católica a través de estos materiales audiovisuales. Veamos. Los Caminos de Jesús es el título del nuevo material audiovisual de Goya Producciones. Los derechos de este ardo trabajo han sido concedidos a la Comisión Epicopal Iglesia en Diálogo con la Sociedad a fin de difundir nuestra fe. Este contiene la infancia del Señor, la vida oculta de Jesús, la primera Pascua y el lago de Genesares. También, si ustedes desean más información sobre estos títulos, pueden ingresar a la página de Goya Producciones en www.goyaproducciones.es Esta nueva producción puede compartirla en familia o en sus grupos de oración para despejar cualquier duda con el apoyo de sus guías pastorales. Esa parte de la vida de Jesús no la conocía o la enfocan de otra manera. Y también hay comentarios de sacerdotes, de teólogos que pueden ampliar también nuestro horizonte, nuestra manera de ver nuestra religión de una manera con más fe, con más espiritualidad sobre todo. El material audiovisual Los Caminos de Jesús está a la venta en la librería Epiconza, ubicada en Girón, Estados Unidos, 838 Jesús María. Su costo está al alcance de todos los bolsillos. Cabe precisar que este trabajo será nuevamente reproducido en las próximas semanas, debido al interés de los fieles católicos por tenerlo en sus manos. ¡Gracias!